Tigre, he hecho otro directo porque lo que pasa es que no sé lo que ha pasado antes, que no se oía muy bien y por eso he hecho otro directito para ahora, a ver si este se oye perfecto, no como antes que no se oía no demandéis el directo, yo creo que es por eso, es que mi ilusión es ser youtuber y yo creo que la gente me demanda el directo no, por favor, no, 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 no lo demandéis porque yo soy youtuber de 2015 y yo creo que es por eso como las tigres no insultamos, no hacemos nada malo, yo creo que es por eso no demandéis el directo, por favor, que soy youtuber de 2015, no sé, escuchaba la voz y digo, algo que me están demandando, el directo o algo, no, por favor, que yo soy youtuber de 2015 no, soy nuevecito, no soy youtuber nuevecito y bueno, chicos, como yo estaba diciendo mucho en el otro directo, pues yo voy con caries porque esto da de buena cosa no, chicos, tenéis cuidado con esto porque yo voy con caries y y y